Hemos llegado a otro punto clave en la investigación que siguen las autoridades para dar con el paradero de Mane Díaz, el papá de Lucho Díaz. Pues en esta zona, acá, donde ustedes incluso ven que hay comandos especiales de la policía, porque es una zona roja, es difícil de llegar. Incluso para lograr subir a este cerro hay que hacer un trayecto más o menos de dos horas a pie, porque los vehículos, incluso los 4x4, sufren teniendo en cuenta el terreno. Pues es completamente una trocha, las rocas, el lodo, el barro, pues hace que incluso los vehículos se queden allí atrapados, enterrados. En esta zona fue donde los secuestradores del papá de Luis Díaz dejaron abandonada la motocicleta, donde precisamente lo trajeron hasta este punto. El vehículo ya está en poder de las autoridades, se les está haciendo el respectivo peritaje, las pruebas técnicas y todo eso, para ver si encuentran algunas huellas dentro de esa motocicleta, en ese vehículo que les permita a los investigadores obtener más material probatorio dentro de esta investigación. De fondo, ustedes observan unas grandes montañas. Pues hay que mencionar que del otro lado ya está Venezuela. Prácticamente hemos llegado a zona de frontera con el vecino país y lo que se presume es que los secuestradores llegaron hasta este punto, dejaron la motocicleta abandonada y siguieron el trayecto con el papá de Luis Díaz. Ahora lo que están tratando de establecer los investigadores, la policía, el ejército, las agencias de seguridad del estado, es si aún se encuentra en territorio colombiano o teniendo en cuenta la cercanía con Venezuela, pues se lo llevaron al vecino país. Este es el recorrido que hicieron los secuestradores, recorrido que han reconstruido en exclusiva semana, porque es el único medio de comunicación que ha llegado, por ejemplo, hasta este punto, donde se encontró una de las últimas pruebas clave en medio de esta investigación, donde se le hizo el seguimiento a esos secuestradores. Se han utilizado diferentes pruebas técnicas, también científicas, para poder dar con el paradero del papá de nuestro jugador de la Selección Colombia, Lucho Díaz. Los dejamos con esta imagen para que ustedes sepan la dimensión de lo que está haciendo la fuerza pública en este momento. Por toda esa selva inhóspita, también se encuentran uniformados, haciendo un barrido y buscando a Don Manny Díaz, una labor titánica que está haciendo la policía, el ejército, a través de sus diferentes unidades especializadas. Por toda esa región, también hay que mencionar que esos terrenos los conoce muy bien la guerrilla del ELN y las AGC, Autodefensas Gaintanistas de Colombia o conocidas como el Clan del Golfo. Esa es la inmensidad por donde se está buscando a Don Manny Díaz.